¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Gol de la Juve! La categoría de Cristiano Ronaldo, decíamos en el comienzo del partido, la gran preocupación de George Simeone por haberlo vivido en carrera propia. Cristiano y Oblak, pitazo del árbitro, allí va Cristiano Ronaldo. ¡Tres de Cristiano, hat-tricks para Ronaldo, tres para la Juve! Cuando enfrentás a uno de los mejores futbolistas del mundo, pueden pasar cosas como estas. Dio vuelta el resultado, Juventus 3, Atlético Madrid 0. Imagínate cómo lo está percibiendo desde abajo Ricardo Sierra. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, tremendo el ambiente de Old Trafford, del Teatro de los Sueños. 75.000 aficionados, 3.000 de ellos del Atlético de Madrid, recibiendo la salida al terreno de juego. Después de conversar, Coque, capitán del conjunto rojiblanco, con David De Gea, los últimos... ...este United Atlético de Madrid. ¿Empieza o no empieza, Ricardo? Pues no sé por qué tiene que volver a repetir, pero ahí está otra vez Antoine Griezmann preparado. Salía a la carrera Marcos Llorente. Vamos a ver si repite la acción. Ahora sí, se juega en Old Trafford. Ponen el sector zurdo, control de Ronaldo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco toques sin dejarla caer. Ha salido rumbero el 7 del Manchester United. Ha salido por las bandas, que la Atlético tiene dos jugadores que salen bien, como Lodi, como Llorente. Cristiano Ronaldo esprintando en compañía de Jason Sancho. La apertura, este es Diogo Dalot, que se la puede devolver. Entra Dalot buscando a Ronaldo. Ahí está el remate arriba de Langa. Se pierde la posibilidad para Anthony de Langa en una acción que creo que está invalidada por falta. Sí, falta de Langa sobre Llano Black, que se ha hecho daño. Falta de Langa sobre Llano Black en el salto. Ha impactado con el guardameta. Falta aclarar al colegiado. Estaba además dentro del área pequeña y no sé si llega a saltar incluso... Lo recoge Bruno Fernández. Quiere centrar Bruno. ¿Qué hará Bruno? Quiere pisar y la pone Bruno. ¡No! Ha tapado Jan O'Black. La ha tenido el Manchester United desde muy cerca. Eso se llama en boca de gol. Eso no es un tópico. Es que estaba a medio metro. La engancha tal cual viene Anthony de Langa. Sensacional O'Black para salvar al Atlético. Un poquito y para que le dé una opción. Ronaldo se puede animar. Sigue Cristiano. Busca la combinación en corto. No llega Griezmann. Si lo hizo Maguire, insiste Depol. Le pega Depol. Palmeo a córner de David De Gea. Esta es la réplica del Atlético de Madrid. Manos a la cabeza, Ricardo de Rodrigo Depol. Sí, porque el remate era muy bueno. Creo que llegó a pegar, no sé si acaso, en algún jugador del Manchester United. Y si no, hizo algún extraño el balón. Pero al final David De Gea, bueno, pues metió esa manopla, esa manopla para enviar el balón a córner. Es una muy buena parada porque se le va alejando. Se le va alejando y resuelve muy bien ahí. Teñez, pelota suelta. Le espera Diogo Dalot. Le pega o no le pega. Dalot. Atrapado Reinildo. Segunda de Dalot. Que se marcha afuera. El segundo intento ya. Más mordido. Con su pierna menos Abel. En el primero que parecía más peligroso. Sobre todo, defender que no pueda haber centros laterales. Balón de Dalot buscando a Bruno, que cae dentro del área en la pugna con Reinildo. Dice Reinildo que no ha pasado nada. Y el árbitro coincide con el futbolista mofambiqueño de Atleti. Ricardo. Sí, sí. Él no ha pitado nada. Dice que va a esperar a ver lo que le puedan decir desde la salabor, desde el bar. Pero él no ha pitado absolutamente nada en esa jugada entre Reinildo y Bruno Fernández. Fred otra vez, combinando con Dalot. Dalot se anima, no se anima. Le pega Dalot. Atrapa ya no black. Parecía que nadie tomaba la iniciativa a la hora de finalizar. Asomó Diogo Dalot. No es la primera vez que lo intenta desde fuera del área. El lateral diestro del Manchester United. Otra vez, Cristiano, permanentemente en movilidad. De hecho, la presión de Langa, en todo caso, precipitó el mal de este que es Jiménez y la recuperación del Manchester United. Hay faltas. Falta sobre Ronaldo. Se pide amarilla para Xavi, Ricardo. Sí, para el central montenegrino del Atlético de Madrid. El colegiado que le llama la atención por esa falta sobre Cristiano Ronaldo llegó algo tarde. Gol, más de Coque. Tres cuartos. Colón filtrado. Llorente dentro del área. Llorente para Joao. ¡Gol! Anulado por fuera de juego. Está arriba la bandera, Ricardo. Sí, en el pase sobre Llorente. Es lo que ha señalado el asistente. Se llevan las manos a la cabeza Joao Félix, que había conseguido anotar. Están esperando a ver esa revisión, pero el asistente ha levantado el banderín. A ver, a ver. A ver aquí. ¡Uf! En todo caso sería... Llorente. Muy vertical. Toque de primeras de Depol. Joao Félix pisando área. Se frena Joao. Busca un socio. Aparece Coque. También Griezmann. Dejada de taco. Frente de Griezmann. Segundo palo. ¡Lodi! ¡Gol! 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 Del Atlético de Madrid en el 40. ¡Gol de Renan Lodi! Se plantó Joao Félix dentro del área. Y ahí sacó la lámpara. Ahí la flotó para encontrar un buen recurso. Es la dejada de taco para que Griezmann la sirva con música al segundo palo. Renan Lodi presenta a la frente para poner en ventaja al Atlético de Madrid. ¡Gol! ¡Gol rojiblanco en Old Trafford! ¡Gol de Renan Lodi! ¡Manchester United 0! ¡Atlético de Madrid 1! Bueno, qué bien lo hizo Joao Félix. Lo hacen enlace. Están chequeando. Yo creo que por la falta esta. Pero yo creo que no va a haber nada. Y qué bien lo hace Joao Félix. Cómo sabe aguantar perfectamente. Técnicamente es perfecto. Y luego se traconazo para el costado derecho. Pero fíjate, Julio, que lo decíamos. No, acá lo hace perfecto. Pero todo arranca. Juntando pase. Con el centro. La pone atrás para Bruno Fernández. Sigue Bruno. Le va a pegar Bruno. ¡Oh! ¡Oh! Ha tapado abajo Jan Oblak. Será saque de esquina para el Manchester United. Con el tiempo excedido. Con 20 segundos o más. Por encima del 46. Muy buena parada. Así que tras los 45 iniciales. Medio trabajo está hecho para Atlético de Madrid. Uno arriba. Con el tanto de este hombre. De Renan Lodi. Doña Atlético de Madrid. Por lo demás irá arriesgando un poco más. Todo preparado para que arranque la segunda parte. Junto a la bola Bruno Fernández. Esperando la autorización de Slarkovinchic. Que llega en este instante. Se juega otra vez en el Trafford. Se descuelga Bruno Fernández. Sensacional la dejada de tacos. Sigue el Langa. Sigue el Langa. Le pega el Langa. ¡Ah! La primera de la segunda parte. La construyó de manera fulgurante el Manchester United. Apenas medio minuto del que apareció Bruno Fernández. Para llenar de distinción ese balón largo. El Langa metió una marcha más. Su disparo. Se marchó muy cerca de la portería de Jaro. Langa la moto Sancho. Encarando a Savic. Sigue Sancho. Balón interior. El capitán. Que no es el futbolista más rápido que más ángel del United. Se acabó metiendo en un follón. Despeja corto De Gea. Lo quiere aprovechar Rodrigo de Paul. Tapa abajo David De Gea. Después de que Harry Maguire se haya metido el sol en un laberinto del que no hallaba la salida. Lo mira De Gea pero lo compromete a De Gea. No le da la posibilidad de hacer... Vamos a ver si consigue. Cuidado. Ese disparo de Fred. Bueno, el Atlético de Madrid mantiene la raya. Está pidiendo ahora al Cholo Simón a los suyos que saltaran un poquito más a la presión. Se lo dice Héctor Herrera. Seguramente para evitar situaciones como esta. Fred recibió en la frontal y tuvo tiempo a armar el disparo. Tiene que salir. Tiene que ya tener tres centrales con un solo fútbol. No hace el esnovelo para no impactar con la pelota. Centro de Dalot. Al segundo palo. La está esperando Sancho. ¡Arriba! Arriba el golpeo de volea de Jadon Sancho. Lo hizo de maravilla Diogo Dalot. Muy activo en ataque. Sí, ahí. En peine total de Sancho que no dirigió la pelota a portería. La ha tenido el Manchester United. ¡Qué cerquita se marchó esa volea de Sancho! Ahí se... Llegó bien Dalot. Sorprendió Dalot con esa aparición. El equipo está... A Renan Lodi. La quiere Joao. También la quiere Griezmann. El remate. Buen intento en el primer palo que no llega. Puede rearmar la jugada Marcos Llorente. ¿Qué hará Marcos? Marcos la pone atrás. Le cierra la puerta Alex Telles. Se saque de esquina para el Atlético de Madrid. Que salió lleno de acierto al contragolpe. Otro... ...de Madrid. Marca jugada Rodrigo de Paul. La pone de Paul. El remate arriba. Poderosísimo. Pero no preciso. No entre palos. De José María Jiménez. Buen salto de Jiménez. Se puede decir de Langa. Por la derecha. Pero claro, que desborda mucho más todavía el miedo de Sancho. Ahí falta. Ahí falta sobre Fred. Falta de Marcos Llorente, Ricardo. Y falta peligrosa. En el lateral del área se disculpa ahora Marcos Llorente. Tendido Fred dolorido sobre el treno de juego. Y ojo que se viene un tercer cambio en las filas de... Bueno, pues ya ha dicho lo que tenía que decir. Srakovinci. Challaba a Bruno. Le pega a Bruno. Segundo palo. Entraba con todo Cristiano Ronaldo. Que claramente era la brújula o prácticamente el traductor de lo que tenía en la cabeza Bruno Fernández. La iba a poner potentísima esa zona que iba a atacar con ahí... El 5% y el 5% de los refugiados se escucha. Griezmann en la frontal. Griezmann. La picanita se marcha arriba. No sé si había o no fuera de juego. En todo caso, optó por la opción más jugosa, más plástica, más bonita. Sale de la cueva Barán. Le acaba en el suelo en la pugna con Héctor Herrera. Ahí falta favorable al Manchester United. Falta de Héctor Herrera sobre Rafael. Matis no va al remate. Se queda atrás. Se queda pendiente de un posible rechace. Ahí está la acción. La pone Tellez. Tocadita. Segundo palo. Sale con seguridad y la embolsa contra el pecho. Ya no Black. Muy bien, no Black. Un no Black que por cierto parece que se ha hecho daño en ese lance, Ricardo. Han posado bien el balón. Lentares, por fuera, buscar esa acción uno contra uno y cargar el área. Todos los lances a pelota parada. Ha subido Barán. Ha subido Pogba. La quieren Cavani y Ronaldo. Balón al punto de penalti. ¡Uy, qué mano! Insiste con la chilena. El Manchester United. Ronaldo la cazón al cual venía. Se la queda como si no costara. Como si fuera fácil. Impresionante. Como si viniera de tomarse un café ya no Black. Pero ¿de dónde venía el esloveno de sacar esta mano para negarle el 1-1 al Manchester United? En la continuación agarró la bola con la sencillez con la que Bad Spencer derribaba a los rivales en las películas. Como si no costara trabajo. Si tenía que aparecer una noche y volver a lo que era Obla que te salvaba en los partidos. Saca la defensa. Recoge Dalot que le puede pegar. Ahí está Dalot. Otra para el Manchester United. Otra para... Medio Manchester dentro del área de Atleti. Eso es de Obla. Eso es de Obla. Eso es de Obla. Eso es de Obla. Esto se tiene que acabar. Ya ha superado ya el 94. De manera más... Va a indicar el final del partido. Lo hace en este instante. Supo resistir. Supo hacer lo que tenía que hacer. En una de las catedrales del fútbol mundial. Otro territorio conquistado por el Cholo Simeone. 0 a 1 en Old Trafford para meterse en los cuartos de final de la UEFA Champions League.